hola familia regresamos con otro vídeo donde les voy a platicar cómo prepararse para la apertura de una nueva ciudad espero que les ayude lo primero que tenemos que hacer para estar listos para la apertura de una nueva ciudad es tener suficientes sense que son los sense son unos avioncitos que nos permiten viajar de propiedad en propiedad en la misma ciudad estos avioncitos son estos solamente se pueden obtener si está uno cerca del avioncito si nuestro explorador pasa por el lugar donde está el avión yo estoy muy lejos por eso no me deja tomar este avioncito se tienen que tener estos sense estos aviones en nuestro inventario para poder mover a nuestro explorador como mencioné de propiedad en propiedad dentro de la misma ciudad si seleccionamos nuestro explorador aquí vemos la figurita de un avión seleccionamos esto nos indicará cuántos aviones tenemos cuántos sense solamente se pueden tener 11 al mismo tiempo no se pueden tener mil 2000 solamente 11 a la vez importante tener suficientes sense durante una apertura de ciudad porque eso nos va a ayudar a movernos de barrio a barrio en la ciudad cuando llegamos a la ciudad nueva nuestro explorador va a estar viajando por toda la ciudad y si por ejemplo durante la apertura abren este barrio de aquí y mi explorador está hasta acá la única manera de hacer que viajes hasta este barrio es mandarlo a una propiedad que ya esté comprada no se puede mandar propiedades que no estén compradas por ejemplo aquí tengo una de mis propiedades propiedades lo puedo mandar como es mi propiedad no voy a gastar sense y por ejemplo si la quiero mandar a esta propiedad gris no me da la opción de mandarlo porque no está comprada la propiedad me tiene que salir este sen si confirmó voy a usar un sen y este jugador cobra 100 upex para visitar su propiedad y son jugadores nuevos y no se fijan bien cuánto cobran por viajar a una propiedad se les van a se van a gastar sus supex que tienen muy rápido la segunda recomendación que les damos es saber cómo llegar a esa nueva ciudad normalmente en cada ciudad hay dos diferentes tipos de transportes el tren ejemplo esta y el aeropuerto cuando abrieron cansa city se pudo viajar desde chicago en avión o en tren hasta cansa city se pudo viajar en tren hasta acá o en avión una vez que sepan cómo llegar a la otra ciudad por ejemplo la siguiente ciudad que viene será en nashville alabama aquí probablemente como van a tener aeropuerto y terminales del tren se va a poder llegar desde kansas city chicago tal vez clíverland y new orleans en tren es importante saber cómo llegar a la próxima ciudad porque tienen que tratar de viajar lo más económico posible a lo que me refiero por ejemplo este mapa esta guía que es un jugador se llama estimulación humana aquí tiene explicado cómo se puede viajar de ciudad en ciudad por ejemplo yo estoy en chicago si quiero viajar a nashville lo podría hacer a ver en avión por 410 upex y me tardaré 14 minutos puedo viajar en tren por 170 upex pero me voy a tardar una hora los colores de las flechitas representan el tipo de transporte por ejemplo estas flechas moradas significa que puedo llegar a manhattan en avión el modo de transporte que es en autobús solamente está entre brooklyn y la isla luego el hyperloop el hyperloop solamente está activo entre chicago y clima muy importante que usen esto para que no gasten upex a lo loco en el transporte otra cosa que tenemos que saber averiguar es a qué hora se va a abrir nashville muy importante saber la apertura si quieren encontrar propiedades baratas las propiedades pequeñas por ejemplo les enseño cuando abrieron kansas estas propiedades pequeñas se vendieron muy rápido lo que salían a mil upex estos ayudaron a muchos a completar sus colecciones de rey de la calle y de siripro si no pueden participar durante la apertura tal vez no encuentren propiedades baratas para completar sus primeras tres colecciones y subir al siguiente nivel que es uplander por eso es muy importante saber la hora en la que van a abrir la ciudad para poder comprar estas propiedades pequeñas y así les dure los pocos upex que tienen cuando empezaron el juego lo siguiente que tenemos que averiguar si podemos en el momento está muy difícil saber el precio de las propiedades en las nuevas ciudades antes que las abra a lo que me refiero es esta sección aquí cuando hay una propiedad en verde que se puede comprar este es el tamaño de la propiedad up cuadrados como metros cuadrados aquí tenemos el precio de esta propiedad si dividimos 5040 entre 40 nos dará el precio por up cuadrado el up cuadrado en este barrio tal vez esté a 126 upex anteriormente cuando hacían la apertura de una nueva ciudad nos decían o tenían la información de cuánto estaría el up cuadrado en cada barrio ahora ya no nos dan esa información así es que es muy difícil saber si este barrio aquí saldrá más caro que este barrio aquí porque queremos saber eso antes de la apertura porque si soy jugador nuevo y me quiero enfocar en las colecciones las más baratas prefiero mandar a mi explorador a este barrio donde sé que voy a poder comprar más propiedades con los pocos upex que me dieron para empezar pero si me vengo a este barrio y está más caro lo doble lo triple de este barrio voy a estar buscando tratando de ver dónde puedo encontrar propiedades baratas y voy a gastar mi cent mandando mi explorador a diferentes partes de este barrio cuando no voy a encontrar nada barato por eso es importante saber cuánto sale el up cuadrado en cada barrio si lo pueden averiguar les va a ayudar muchísimo también si es posible y la ciudad no abrirá en forma vainilla como quien dice no sabemos cuáles serán las colecciones nuevo orleans que fue nuevo orleans y kansas lo sacaron en forma vainilla no se sabían cuáles serán las colecciones y muchos jugadores somos nuevos orleans compraron aquí en el barrio francés pensando que esta sería de colección ultra rara o compraron en la calle urban street y se decepcionaron porque no eran de colección ultra rara en ciertas aperturas de ciertas ciudades si dicen cuáles serán las colecciones como jugadores nuevos pueden comprar propiedades fs a que son solamente para jugadores que tienen un valor neto de 100.000 upex o menos son los que pueden comprar este tipo de propiedades fs a que son verde claro así es que si saben cuáles son las colecciones antes de la apertura traten si tienen dinero comprar aunque sea una colección roja una propiedad porque ésta si se pueden vender por cuatro o cinco veces al precio que lo que la compraron estas tal vez diez veces más el precio que compraron esa nueva propiedad lo siguiente que tienen que hacer es venirse al canal de discord que tenemos el barrio latino y tienen que ya tenemos por ejemplo tan actual que se va a abrir tenemos una sala aquí es donde pueden preguntar que a qué hora se abre la ciudad cómo se puede llegar a a nashville si ya empezaron si están en otra ciudad cómo llegar a nashville vénganse a este canal para que muchos de los miembros puedan ayudarlos antes de la apertura muchas veces los jugadores nuevos y esto nos ha pasado a todos empezamos el juego sin entenderle nada y compramos propiedades sin estrategia perdemos muchos upex por eso tenemos el canal para poder ayudarlos cuando empiezan el juego por ejemplo sin nashville lo sacan en modo vainilla que no nos van a decir las colecciones y muchos miembros ponen sus estrategias y dicen en qué calle en qué barrio van a comprar y por qué y tal vez les ayude a empezar mucho mejor el juego y lo último que les voy a recomendar es que se vengan a los settings y esto solamente háganlo durante la apertura de una nueva ciudad vengan aquí en esa sección y apaguen el factor de autentidad les mandan un código a su teléfono su correo que tienen que poner aquí básicamente lo que esto hace cada vez que quiero mandar a mi explorador a una propiedad muchas veces me va a pedir que ponga yo un código o si quiero vender una propiedad me va a pedir el código de seguridad si quiero comprar una propiedad me va a pedir el código de seguridad si tienen esto prendido durante la apertura van a perder la oportunidad de comprar propiedades lo más rápido posible porque cuando seleccionan una propiedad que sale en verde claro y le ponen comprar les va a salir en otro mensaje que diciendo pongan su clave que les mandamos y si no se apuran tal vez otro jugador se las gane por eso es muy importante apagar eso solamente cuando esté estén participando en la apertura o buscando tesoros esto es importante tenerlo siempre activo porque les ayudará a que no les hackeen su cuenta a muchos jugadores les han hackeado su cuenta porque no tenían esto activado y nunca les llegó un mensaje diciendo que alguien estaba vendiendo sus propiedades alguien se las estaba robando bueno familia es todo unos pasos muy simples nada muy difícil de hacer si se preparan bien antes de la apertura de una nueva ciudad van a lograr tener una buena experiencia si el juego no se atora o algo así no no hay problemas con el juego van a poder tener una buena experiencia durante su primera apertura porque van a poder comprar propiedades baratas que les ayude a llegar al siguiente nivel de ablander si son nuevos no se les olvide que en la descripción del vídeo también voy a dejar el link para el documento que tienen que llenar por si quieren que les mande el nft de mi explorador los regalando a los primeros mil seguidores del canal solamente tienen que tener una cuenta de webs hice un vídeo explicando cómo hacerla la billetera gratis y con gusto se los mando también tengo otro evento otro concurso donde si uno de los vídeos llega a 50 likes voy a regalar 5 tarjetitas de aplan como este estas tarjetitas de aplan se van a poder mandar al juego no sé por qué no sale el avioncito pero es un avión y en el futuro no sabemos cuándo estos nfts se van a poder intercambiar por propiedades o por diferentes cosas voy a regalar 5 5 tarjetitas de esas bueno familia espero que les haya gustado el vídeo les pido que le dejen un like si quieren que haga un vídeo en especial sobre el juego déjenmelo saber en los comentarios me gusta hacer mucho los vídeos que piden los los miembros porque no sé en realidad qué preguntas tienen los esperamos en el canal de discord prepárense para la nueva apertura de nashville y para los eventos que van a tener bueno familia nos vemos despuesito en el metaverso